Los quiero invitar a hacer un recorrido sobre la biografía existente sobre los caciques argentinos para que usted pueda conocer la vida de los caciques que habitaron especialmente en La Pampa. Vamos a ver una serie de libros documentados sobre la vida de estos caciques. Comenzamos con el libro dedicado al cacique Manuel Namuncurá, del autor Adalberto Clifton Godley. Este libro también lo podemos relacionar con los libros referidos a la historia de Seferino Namuncurá, en este caso el de Aquiles y Gobone, y también un libro dedicado a Seferino Namuncurá, El niño, el indio, el santo. Otro libro importante a consultar sobre caciques argentinos es el libro sobre la vida de Zayhueque, el último cancique de los autores Curruinca Rux. Este libro se denomina Pincén, Vida y Leyenda, y su autor es Juan José Esteves. Ahora tenemos el libro Catriel y los indios Pampas de Buenos Aires, el autor de Azul, Alberto Sarramone. Este libro se denomina Coliqueo, el indio amigo de los toldos, y su autor, el padre Meinrado Hux. Este libro se refiere a la vida de Ignacio Coliqueo. El libro Painé y la dinastía de los zorros, Relmú, reina de los pinares. Autor es Tanislao Ceballos. Sin duda ha sido el padre Meinrado Hux uno de los mayores referentes, si hablamos de la historia de los caciques. En este caso, el padre ha escrito libros sobre caciques puelches pampas, caciques huiliches, salineros, caciques pamparranqueles y caciques pehuenches, haciendo una visión muy integral de todo lo que son los caciques en la República Argentina. Otro informe muy completo, sucinto, pero muy completo con respecto a todos los caciques y capitanejos, es el libro escrito por Guillermo Alfredo Terrera, cuyo título es Caciques y Capitanejos en la historia de Argentina.